la vencida en fin, ahora si ahora si me escucháis aunque no veáis a Julio, que está ahí una ventana en negro no os preocupéis que lo recuperaremos enseguida, ha caído en un pozo gravitatorio infernal del juego que le ha tocado jugar está sentenciado a muerte, mira mira por lo menos ahora se le escucha, así que de momento voy a saludar, bueno saludar a todos los que estáis ahí, perdonar porque ayer no pudimos emitir y hoy pues lo vamos a hacer a lo mejor con algún problemilla que otro ya sabéis que el técnico oficial del Real o Virtual Oscar está por ahí de viaje entonces pues bueno, tiene que atender sus otras obligaciones laborales pero aquí estoy yo, Gaby Raimanta ahí está Ramón, Harold, que aprovecho y le saludo Muy buenas, pues sí a ver si hoy conseguimos ya jugar porque ahí estábamos preparados pero no las técnicas no acompañaban no había problemas de sonido y bueno tampoco que hoy como vemos a Julio hoy tenemos problemas de imagen hoy tenemos problemas de imagen entonces bueno Julio le hemos cortado la cabeza mientras mientras solucionamos el problema de imagen de de Julio vamos vamos a presentar los juegos que vamos que vamos a jugar hoy que es nada más y menos que la nueva versión de Blaston Crackdown que es su campaña para un solo jugador vamos a ver si consigo emitir el el trailer ahí está eh Blaston Crackdown de Resolution Games el juego campaña para un jugador el juego polémico del fin de semana eh con esa publicidad que quería meter Facebook y que al final han han echado para para atrás debido a las críticas a la presión de la de la comunidad pero hoy lo que vamos a jugar es eso es este juego es un juego multijugador de duelos de disparos uno contra uno y lo que han hecho es ahora eh añadir una campaña para un para un jugador el siguiente juego que jugaremos es eh pues para mí un sueño es nada más y nada menos que Eternal Starlight de White Noise Games y digo que es para mí un sueño porque yo soy un fan total de un juego llamado Homeworld y su segunda parte que que era de estrategia espacial de recolectar recursos de enfrentarte con naves enemigas de ir explorando el el espacio y y este es eso mismo pero para Quest con lo cual pues implica sacrificio de gráficos y de muchas opciones pero mantiene todo su espíritu incluyendo una preciosa música de estilo clásico que bueno la escucharéis quizá un poquito de fondo pero por las imágenes ya podéis ver que se parecen muy mucho eh a a Homeworld ese clásico que que bueno que se quedó en una segunda parte y luego en un spin-off vamos a ver el tercer juego bueno el tercer juego es pues 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 casi casi un triple A ¿no? Ramón el tercer juego es te estoy adelantando para que no haya problema el tercer no, no, no te preocupes ya hablo yo el tercer juego es Larcenauts un multijugador dos equipos de seis de seis integrantes cada uno ocho personajes distintos para para escoger el el francotirador el robot que hace de de tanque el bueno pues bueno lo que sería un Valorant a lo mejor en realidad virtual que nos lo trae el estudio Impulse Gear que son nada más y nada menos que los creadores de Farpoint que nos engañaron con esa con esa campaña de que estaban haciendo un nuevo juego de realidad virtual y todos pensábamos que iba a ser Farpoint 2 y al final nos han sorprendido con con Larcenauts que bueno pues ya veremos y a Ramón que es especialista en estos juegos de disparos multijugador le gusta o no por las imágenes vemos que gráficamente no pinta mal gráficamente no pinta mal y casualidad o no Julio le toca jugar a Sentenced VR sentenciado VR y por eso está sentenciado le ha cortado la cabeza y no lo vemos de este juego hemos hablado alguna vez en la hora virtual bueno realmente no es un juego es una experiencia creada por Samuel Gordon que nos pone en el papel de un verdugo al que sus señores le van a pedir cada vez que ejecute a diferentes víctimas que van a poner en conflicto pues su moral cuando uno tiene un trabajo de verdugo y tiene que ejecutar pues yo que sé a un asesino múltiple que ha matado a 15 mujeres 400 niños 2 ratas y un perro pues quizás no se plantee ningún conflicto moral pero cuando a lo mejor sabe que tiene que sentenciar a muerte a un inocente a un miembro de su familia a un hijo a su mujer quizás se empiece a plantear su profesión de ahí que veáis esa estética azulada no es un fallo del juego sino que que no intenta ser realista sino que es más una experiencia una experiencia psicológica ¿no? y ya veremos si consigue jugarlo Julio y emitirlo pues que que opina y si no pues pondremos el trailer y ya veremos y ya veremos que es lo que que es lo que le ha parecido a él esta experiencia de Sentenced VR y no me enrollo más que parezco Oscar perdón, perdón Oscar que no me quiero meter contigo que te echamos de menos no me enrollo más vamos a empezar con Blaston Crackdown creo que ya lo estamos emitiendo efectivamente yo veo ahí Ramón duelo ¿eh? si, si este es el menú de Blasto como veis su campaña que ha llegado nueva que yo me he pasado tres de la década cinco fases completadas que ahora ahora les explicaré cómo va y luego eso el duelo es jugar con otras personas por internet y también conectarnos a una sala social que metieron después de sacar el juego que es el Hub que le llaman donde puedes jugar a los tardos puedes jugar a los arcades que hay y bueno lo que vamos a ver primero son las campañas esto es un juego de duelo como veréis como con tiempo balas son una serie de fases que básicamente nos enfrentamos a un enemigo que lo controla la máquina la guía te voy a poner primero el juego no tiene movimiento libre en historia tú estás en esta plataforma y te enfrenta otra persona enfrente lo voy a dar aquí a repetir esta fase que primero que te enfrenta a Spike L33T y ya veis aquí veis la famosa publicidad efectivamente que bueno que se estrenan atrás como he dicho antes pero sí que han metido su publicidad propia que no es interactual con el sistema de Facebook de quitarla en historia que no puede si vemos hay publicidad de Big Uptics de los chalecos ápticos con los que ahora también es compatible el juego ahora se tiras los disparos del rival tal español aunque la pose está en inglés y aquí en este escenario me van a salir armas que tengo que ir cogiendo que tienen balas que se gastan para disparar al enemigo que tiene una barra que ahora vais a ver y lo que es para hacer juegos uno y tal se ve bien no ahora veréis estás con quest 1 sí, sí en el letrero pone riff S pero bueno es porque no podemos andar no hemos tenido tiempo de cambiar el cartel hay dos rondas como el Street Fighter o sea la ronda 1 entonces yo ahora cojo mis armas y tengo que esquivar balas como si fuera Neo y disparar al otro si veis se me han gastado las balas las suelto y ahora tengo que ver que se van regenerando por el escenario las vuelvo a coger uy, te la lío estoy pillando pero bien no hace falta mucho espacio no hace falta mucho espacio para este juego pero sí un poquito es difícil al principio cuando cogerle la mecánica pero después la verdad es que adictivo a mí me tocó analizarlo cuando cuando no tenía campaña para un jugador me gustó mucho recuerdo que le puse solo un 6 y medio porque de lanzamiento pues se me quedaba un poco corto de contenido pero después lo han ido actualizando una barbaridad con una sala social con un bar puede salir a la calle poniendo espectadores ahora campaña para un solo jugador y encima es un juego que está baratito son 10 euros en la tienda de Oculus y por menos en Steam suele estar por 7 y medio 8 euros si no recuerdo mal la variedad de armas en multijugador es bastante grande ahí vemos la barra estás tú un poquito peor que él la barra rosa ay 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 a la ronda al menos que con la que me cago en día eso me he puesto de pie hombre es que este juego es para este juego es para jugarlo bueno sentado se puede pero es mejor de pie porque te tienes que agachar para esquivar algunas balas no sé si las no sé si lo has ganado o no porque os está riendo de ti he perdido pero bueno o sea a ver esto se pone una campaña introductoria en el que vamos a ir viendo distintos tipos de armas y superando como os digo entonces voy a voy a poner otro para que veáis a ver si consigo ver realmente no tienes zapatos completos tienes tus manos cada partida aquí en la campaña tiene como su cinemática como veis hay un presentador ahí arriba que comenta la jugada y aquí te presentan ahora quien es el enemigo pero aunque la campaña son combates así solo que ahora tenemos ahora ver en la sala social me acaba de pasar esto dispara a su láser ahora veréis joder tirado madre mía lo esquivo yo hoy la verdad es que estos estos duelos yo este es de reconocer que me fue súper difícil pasármelo más que el primero primero se supone que es fácil y no me pasa ni el primero yo recuerdo que cuando jugué al principio de este juego cuando salió tenía en casa las quest 1 y las quest 2 y con la misma cuenta es decir con una sola compra podía podía jugar podía jugar con mi pareja y nos divertimos bastante mira ha aparecido julio por lo menos a julio ya lo vemos con unas vice pro 2 y le oímos reírse algo hemos recuperado hemos recuperado la imagen por lo menos de bueno imagina lo que ganó vamos a imaginar que has ganado venga cuando tú te ganas a uno que te pone enfrentate a tu skin rider y luego dice ve al bullseye en el ojo y antes 300 puntos o más en superal y en blast entonces lo que hace es que aquí a la derecha tienes el ojo el bar el bar la sala social donde te vas a encontrar con otros jugadores no me aquí te explica que tienes aquí los objetivos a la derecha como veis consigue uno bueno esto el objetivo que yo me quedé pero aquí te diría ve al bar y hazlo de los puntos que os decía para moverse es teletransporte tienes que ir cogiendo estas fichas que veis aquí y meterlas aquí para guardártelas porque son las fichas con las que juegas las recreativas que hay que son las que te den falta para conseguir puntos entonces bueno puedes quitar los tutoriales con este botón pero bueno esto en realidad está adorno este no es un NPC que no hace nada si estás en la calle me hizo gracia yo me como me pasa de las cuatro primeras fases tengo que comprarme una ropa especial para ir al enemigo final que ahora lo intento a ver si no sale te compras una ropa especial con dinero del juego es decir no hace falta ganarse dinero extra dinero moneda del juego que te las da por vencer a enemigos vale mira puedes meterte en una sala que hay tres personas ahora mismo aquí supuestamente 3 de 8 o una sala privada voy a hacer una sala bueno da igual que sea venga con gente no ves está aquí viciándose estos cracks pues el juego te lo controlas con la pistola esta y es y es adictivo que tiene que tiene minijuegos blastón la campaña te hace venir a hacer los minijuegos y tú aquí en el en el plástico te puedes hacer foto y si lo vas aquí te dices si la quieres subir a discord creo si lo veis si, si si lo vemos en las próximas quedadas te fijas tienes el chat de discord de blastón vale bueno tan mal y es un juego que es es un juego que salió el año pasado y bueno veo que tiene vida todavía hay gente si mira voy a ir un momento a la privada para que con que puedo jugar yo también a la mínima que está no ve estas otra ese que era antes como un juego de zombies que no podían faltar los zombies hay mierda que tengo que echar la moneda si no lo puedo jugar paga paga como la recreativa claro si no pagan no puedo jugar y ahora vale ahora esto es un poco Ivanovich tengo que disparar esas cosas pero ahora es que me mola más el otro de la otra habitación que habéis visto vale pero bueno este no tiene más y el que está aquí mejor es lo de los dardos que esto ya sabéis cómo va apunta bueno bueno deja de tomar el café por las tardes que tienes el pulso un poquito perjudicado vale vamos vamos a volver vas a volver al ring y vamos a intentar comprar la ropa a ver si puedo entrar y ya pues si tenía alguna pregunta o lo que sea pues podía hacer pues si tienen alguna pregunta ahora mismo no estoy yo ni viendo el chat ni tú y creo que Julio está muy entretenido con sus h iba a decir hp con sus htc vive pro 2 que es ese ese que son o sea ya se ha conectado al pc y ha explotado todo bueno y ahora ha entrado tu micrófono como un cañón con mucho ruido de fondo así de repente te lo puedo bajar un poquito en teoría si veis aquí en medio pone compra y equipa la skin modos para drags tal pero es que en realidad yo no sé cuál te voy a comprar pero es que solo tengo dinero para esto de aquí abajo gasta gasta hay que salir de la consume mira esos cuernos taures va en serio no sé supuestamente la cago con esta ropa pero yo no sé si esto es lo que había que hacer o no bueno vamos a ver ahora si puedes enfrentarte a la siguiente misión al jefe lo he conseguido lo he conseguido si te vas a te vas a puse tu nuevo disfraz venga vamos a verlo esto y yo a ver como es el jefe final bueno final final de esta fase supongo luego habrá habrá más yo digo la mecánica principal del juego es adictiva es barato el juego vale yo en su día en su día hablé con con resolución games y tenían muy claro que querían hacer un juego popular por eso lo pusieron mucho más barato que sus otros juegos querían que tuviera que tuviera vida y de hecho le han metido un montón de contenido gratuito además todo el contenido que llega a nuevos es gratuito y la verdad es que bueno pues a mí esto hay una campaña para un jugador no es que vaya a revolucionar el juego pero otra la gente en plan matriz esquivando pero si a charte una partida rápida lo veo bien y la campaña es un punto para comprar y pese a que tenga esa apariencia quizá de juego pues bueno caso a lo familiar no es tan fácil como parece es complicado no 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 hay distintos tipos de armas que cada una requiere su estrategia eso es tiene muchos tipos diferentes de armas y no es lo mismo pues coger un arma que dispara pues un ráfaga de balas a otras que solo dispara un rayo tiene escudos tiene mucha variedad de armas y hay que saber usarlas y cuando se gasta una pues tener estrategia para tener preparada la siguiente entonces no no está no está nada mal está chulo está chulo mola los personajes también el diseño y eso está muy guay venga que te voy a ganar empieza el partido Argentina Argentina de plata como los pistoleros vea si si esto es un duelo cara a cara mira por ejemplo te ha disparado esas bolas grandes que son muy difíciles de esquivar ahora si tú tuvieras se pueden eliminar a ver es lo que pasa que tengo la pared a la derecha vale luego también también ocurre que si te sales de tu ring se ilumina como el guardia en esas paredes y esas paredes también te quitan vida con lo cual no puedes hacer el truco no puedes hacer el truco de salirte del ring para que no te den las balas enemigas porque entonces también pierdes vida hay que ha matado bueno no se como vamos pero supongo que llevamos ya un rato pues llevamos ya llevamos ya un ratito y el juego pues bueno ya veremos si le das tu voto a este o al o al siguiente que te toca jugar pero este no deja malas sensaciones ya me gustó en su día y ahora está muy mejorado yo yo le quería dar yo le quería dar mi voto al juego que me ha tocado pero me lo voy a tener que pensar bueno pues a lo mejor vamos conmigo que me va a costar un poquito pero vamos allá vamos allá vamos allá vamos allá me voy a ir poniendo un poquito el visor por aquí ahora 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 tengo que 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 lanzar esto perfecto vale que decía no os oigo pero sí sí seréis ahí ¿no? sí sí estamos bien vale vamos a lanzar Eternal Starlight me voy a alejar un poquito de la mesa aunque no es un juego de mucha acción voy a intentar subir el volumen del juego a tope para ver si escucháis la música voy a poner voy a poner la introducción la biosfera de la tierra está a punto de colapsar así que la humanidad tiene que abandonar su hogar y buscarse otro que es exactamente el mismo argumento que Homeworld esta sería pues bueno nuestra nave principal nuestra base hemos ido a un sistema o a una galaxia llamada próxima donde nos vamos a encontrar con amigos y con enemigos ¿se ve como a escala pequeña o como si fuesen unas maquetitas o se ve a escala gigante? puedes variar la escala ya verás esto simplemente es la introducción aquí nos vamos a encontrar con este enemigo que nos va a disparar pero la introducción se ve pequeñito o gigante la introducción la ves pues como como no sé por lo que estáis viendo como maquetas es que claro eso no se percibe en 2D no se ve que contar vale vamos a ver hemos saltado ya la la presentación el juego está solo en inglés es la primera el primer defecto que le voy a poner a ver me voy a alejar un poquito de la mesa más pero son 20 euros con compra cruzada la alguna también está en Steam una cosa que me ha gustado para regular la altura es que lo haces directamente así ¿sí? tienes bueno el tutorial que no lo voy a jugar el modo pues es kirmish el modo este es un duelo mira vamos a hacer el modo duelo uno contra uno que tienes mi equipo el equipo del jugador y el equipo enemigo ahora tenemos solo 3 modelos de naves voy a coger pues no sé un no sé un destructor estelar pues yo que sé una fragata de ataque unas pequeñas naves de apoyo que guay y otro destructor venga y no sé si me cabe más no ya no y voy a escoger el enemigo el enemigo vamos a hacer que esté igualado más o menos ya no cabe más pues a pelear este tiene su campaña ¿no? si, si este digamos es el modo desafío pero tiene un modo campaña que ahora os explicaré estas son mis naves que las puedes hacer más grandes o pequeñitas ¿vale? allí se están acercando las naves enemigas si yo selecciono una nave y la arrastro hasta aquí lo que va a hacer esta nave es proteger y seguir a la principal es decir puedes hacer formaciones que guay está súper chula de interfaz aquí ya ha empezado la batalla porque tú no tienes que activar tiene una inteligencia artificial como pasaban homeworld que si le pones el modo ataque pues se ponen a atacar ya solas en cuanto al enemigo puedes ponerlo en modo defensivo lo que sí que puedes hacer es seleccionar una nave y por ejemplo un rayo de fusión pues coges rayo de fusión buscas una nave enemiga cuando estás en ese modo es como que se para ¿no? se pone en modo ahí sí ahora estoy seleccionando un arma especial he cogido un rayo de fusión señalo a una nave enemiga y esta nave de aquí va a disparar ahora un rayo pues mola un montonazo me gusta más este que el anterior pero cambio bueno de sonido está bastante bien el sonido de las explosiones música clásica tranquila de fondo si destruyes si destruyes uno de estos meteoritos bueno tengo problemas en esa nave que no se puede estar a todo esta nave mía está bastante dañada podría ponerle un escudo podría ponerle un escudo pues no por el escenario agarrándolo ¿verdad? sí, sí yo me desplazo por el escenario agarrándolo un poco como en DMEO en el tablero os decía si por ejemplo si destruimos por accidente o queriendo uno de esos meteoritos se forma una nube de polvo que nos puede servir para camuflarnos es decir no está no está mal ya os digo es un juego pues que comparado con el que se inspira ha reducido las opciones a una milésima parte pero sí que mantiene ese espíritu de batallas espaciales de una flota contra otra lo único que no tiene es multijugador es solo para un jugador de momento no tiene multijugador yo espero que que lo implementen yo espero que lo implementen o sea yo puedo girar el escenario o puedo también girar con el gatillo tiene giro vale o sea lo puedo girar con las manos no puedo eso para mover para mover las fichas por así decirlo ah para mover las naves tienes para mover las unidades tienes que seleccionarla y esta no la puedo seleccionar para mover la mía y y decir ves no sé si la veis ahora y la arrastro yo y la arrastro yo donde quiera ir eso es ahora esta va a hacer todo el nudo ese yo por eso cuando probé el tutorial tienes que hacer la vista pequeña si quieres desplazarla lejos porque si no imagínate tienes que ir tú moviéndote ahí bueno lógicamente pues he perdido porque no se puede estar a todo pero por aquí si pone otro tipo de enemigo podría parecerse a la peli del juego de ender vale mira ahora voy a ir con el modo campaña que el modo campaña tiene una cosa que puede gustar o no que es muerte permanente es decir vamos a ir haciendo misiones consiguiendo dinero con el que comprar nuevas naves mejoras reparar las que tenemos averiadas conocer nuevas civilizaciones y ser amigos o enemigos de ellas pero si por algún momento en algún momento perdemos una batalla ponemos festeado y tendremos que volver a empezar la pregunta de rigor Gaby es que la VR aporta o sea porque por aquí mejor jugar en plano y con ratón y teclado uff los gráficos como veis ya veis son bastante simples estamos hablando de quest pero la sensación de estar aquí en el espacio de que te viene la nave por aquí por atrás por arriba si este juego es la base ahora mismo para que esto crezca y vaya a más es decir con multijugador con una campaña más amplia yo me quedo sin duda con Real Virtual aunque es imposible que esto vaya a llegar a Homeworld en plano porque aquello fue un juegazo de estrategia pero como primer intento de hacer un juego de estrategia espacial de combates de gestión de recursos en quest 2 por un estudio por desconocido independiente no está nada mal fijaros que esta es la gestión espacial tiene que ayudar a la estrategia eso es eso es eso es aquí por ejemplo veis mi nave que se le pueden que tiene varias mejoras le puedo le puedo instalar distintos módulos que hay que comprarlos con dinero repararla yo la tengo 700 bueno voy a decir euros 700 monedas bueno la tengo entera no me cuesta nada repararla vamos a las misiones me acabo de decir que te llamas Oscar según ah bueno no os preocupéis mira aquí aquí en esta parte de aquí tengo todas las civilizaciones con las que me ya me he encontrado los Vistians Ferusi Enterritsi Kakú y con los Finchuri todavía no no he hecho no he hecho amistad si tiene ese cuadradito azul es que has colaborado con ellos que has cumplido para ellos una misión y es tu grado digamos de amistad que tienes con ellos tu grado de diplomacia lo que has jugado hasta ahora Gaby era siempre destruir o había algún tipo de misión diferente no tiene tiene diferentes misiones tiene por ejemplo defenderte porque te están atacando o defender una flota de una civilización amiga tiene atacar tiene tiene por ejemplo coger unas minas que hay en el espacio y llevarlas hasta unos meteoritos y y hacerlos explotar o sea tiene bastante tiene diferentes misiones no es siempre combatir por combatir tiene también defender a una nave que está siendo atacada entonces tienes que hacer un escudo alrededor de ella vamos a vamos a empezar con una a ver aquí te dice el nivel aquí nos así dale que venga venga vamos a mira vamos a ver con los Kaku estos Finchuri mira los Finchuri venga Kaku venga venga empieza la misión además que te pones como un visor y te conviertes en el sí aquí realmente aquí realmente tú no estás en la nave espacial sino tu mente desde donde está es la que controla la nave espacial entonces es como la barrería virtual dentro de la barrería virtual los monigotillos pues un poco punto negativo en inglés en inglés punto negativo en inglés eso sí bueno dejamos que este hable tienes ciertos diálogos sí quieres hacer ayudarle o no vamos a decirle que sí que paso estamos aquí ahora como tenemos pasta pues podemos comprar naves que antes no podía pues yo que sé voy a comprarme esta y ya no me queda dinero para más ah mira es que aquí ves esta misión no era de atacar sino que esta era una misión comercial hemos ido a este señor que nos vendía cosas ah mira vamos a vamos a va una que sea va una que sea de atacar hemos encontrado una civilización que lo que quiere es comerciar con nosotros no es hostil a mí me ha gustado esto de poder bueno este señor que sí que sí que yo también te quiero lo bueno no recordaremos este pero este es un insecto este es un insecto la mayoría de juegos que están haciendo de estos con compras cruzadas lo bueno es que si tienes PC también puedes tienes los sabe game esto en la nube sabes que puedes jugar o sea si te vas por ahí con un quest y luego un PC venga aquí aquí están mis naves que tengo poquitas yo diría que se ve prácticamente igual veis aquí tengo que protegerla a esta entonces lo mejor es donde está mira que ya me atacan donde están los enemigos por allá a ver por aquí que hay alguno este es un enemigo pequeñito un pequeñito pero lo puedo hacer grande esto que es algún misil que me han disparado es un torpedo bueno me ha reventado ya la he liado a ver aquí está mi nave principal digamos la más grande que se había escondido aquí entre el humo voy a ver si selecciono un arma especial un rayo de fusión y le disparo al enemigo ah pues que mala puntería se mueve muy deprisa es un poco locura ¿no? al menos desde aquí fuera a ver desde fuera es locura desde fuera desde fuera es locura pero yo que ya he jugado un poquito pues mira he conseguido defender la nave porque la he protegido enseguida y he atacado a la nave suya principal gorda y y te han pasado la misión ¿no? y he pasado la misión a ver este es un juego de estrategia con algunas opciones no tantas como nos gustaría para que fuese complejo pero suficientes para echarle unas cuantas horas ¿eh? y si algún día le ponen multijugador ¿ves? este ahora nos da las gracias aunque los gráficos sean sencillos están chulos ¿eh? bueno prácticamente está muy bien tienes una enciclopedia ¿eh? con todas las razas que te has ido encontrando mira esta que parece esta que parece un hámster una cobaña estos tienen pinta de malos lógicamente tienes unos tienes bastantes razas con las que te con las que interactuar unas pacíficas y otras ¿no? mira con estos no me he encontrado nunca Dionoid bueno me los habré encontrado porque si no no los tendría en la enciclopedia pero no me acuerdo de ellos y opciones por acabar tiene poquitas ¿eh? movimiento por joystick movimiento swap ¿eh? congelar la rotación movimiento paso a paso vale será el giro volumen y poco más no tiene posibilidad de ponerlo en español y y yo este si lo único que me parece un poquito caro para el contenido que tiene ahora pero yo le daría una oportunidad ¿eh? yo le daría una oportunidad demora el rollo de estrategia si yo lo voy a ir quitando a mi me está gustando lo que vea yo lo lo voy a ir quitando así que prepárate Ramón que vamos con large and out estoy listo estás listo venga lo que quieras bien pues vuelvo yo aquí a los mandos iba a mover el programa con con los touch en vez de con el ratón y con el teclado vamos a ver Ramón 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 Mix ya estamos en la Arsenal ya vemos hay una mano tuya ¿no? os aviso de primera esto es pues uno el PC se ve mucho mejor y ahora si eso a lo mejor pues Gaby poder ejecutar los puestos y que veáis la diferencia ¿sabes? uy no me líes no no he dicho a lo mejor eso aunque veáis ahí Rift S Ramón no está jugando con Rift S sino con Quest y lo que comenta Ramón entre las versiones entre la versión entre la versión de Quest y la de PC sí que hay diferencia en texturas en gráficos y iluminación sí que se han currado una versión de PC mejor que la de Quest sobre todo con Quest bueno lo que te decía no tiene sabatá del cuerpo completo pero sí tienen las manos y los brazos me refiero y las manos las armas las llevas aquí en tu digamos en tu cartuchera y puedes cogerla con las dos manos pero tiene una cosa que de primera no me gusta nada que es que si tú agarras aquí con la izquierda y mueves este mando como veis no se mueve ahora no cambia la inclinación no sé si se puede configurar ¿vale? no lo he mirado si os digo la verdad no me ha dado tiempo ahora sí se lo he hecho un ojo pero claro yo estoy acostumbrado que si muevo este brazo se mueve el arma también ¿sabes? claro no ayuda a apuntar realmente entonces no sirve de mucho claro estoy tan acostumbrado que esto a mí no me sirve para nada yo voy disparando siempre con una mano de todas formas luego desbloqueé dos armas con lo cual ya bueno y luego la recarga es un botón lo han hecho así para que sea más más rápido de hecho me recuerda al Doom porque tú tienes el arma aquí y hace una animación que te lleva al brazo como un sitio predefinido ¿sabes? como Doom 3 me refiero eso a mí en VR me parece cutre la verdad ya opino un poco igual que no lo veo muy elegante eso tampoco no, pero a ver vale esta sala principal es como el menú de opciones ¿no? interactivo sí, exacto tiene los desafíos los típicos mata mata a X personas haz no sé qué consigue no sé cuántos puntos no teoriedad es como ir desbloqueando los personajes yo desbloqueé ya Evander para interactuar con los menús tienes que cocer este mando sí, eso es una cosa curiosa es como un ratón parece sí tienes como que atraer un mando para en vez de un puntero láser no sé se han complicado ahí un poquito la vida igual que apretando el stick ¿vale? y también este personaje que llevo yo en particular si le doy a un botón tiene este desplazamiento rápido que puede recordar a HyperDash por ejemplo vale lo diga así como que le está apuntándose ¿y has aprendido a saltar o no en el tutorial? sí ya por sí con el stick derecho le das hacia adelante ¿veis que? ¿veis esto que arriba se ha iluminado? ¿no? le doy y pum me subo ¿vale? y lo mismo ocurre igual si tú vas a una caja te aparece el icono este y tú le tienes que dar para adelante al stick derecho que es un poco un poco intuitivo porque tal vez se va descubriendo se supone que el tutorial te lo hice pero te pasaste el tutorial Gaby y a mí no me salió y bueno estos son los botines que no hay que comprar ¿vale? no hay que pagar son botines que vas desbloqueando con los puntos del juego y el equipamiento eso que hay ocho personajes cada uno con sus cositas y te los te los van mejorando desbloqueando las armas configurando potenciadores habilidades o sea que en ese sentido impulse guía se ha borrado ahí o papá te está ahí desbloqueando cosillas ¿cómo de variadas son las habilidades que por ejemplo tienen otros personajes aparte de armas? pues por ejemplo el levander tiene lo que tiene un tiene un camuflaje para que no te vean ¿vale? porque es un flanco tirador como veis aquí tiene el preferido flanco tirador y bueno no os lo he dicho pero con con la parte de arriba derecha tengo un asco a ver a madre mierda no la llevo ahora con este personaje pero si me cambio el equipamiento puedo tener una escopeta detrás que si lo veis aquí la escopeta pero bueno no me he visto todos los personajes de Julio pero sí que bueno cada personaje tiene distinto como viste en el trailer si no una de las características una de las características del juego es que son ocho personajes muy diferentes entre sí muy muy diferentes entre sí no puedes elegir qué tipo de modo porque tiene tres modos deathmatch o sea por equipo deathmatch de una muerte por equipo tiene luego una cosa ese como dominación que es tomar ciertos puntos y luego otro que tienes que llevar una bola para hackear unos objetivos que es el que se ve en el trailer entonces pues le de a subir tal juego entonces te busca partida a ver con quién nos metes si no si no vale humiéndose yo empecé la verdad es que se me da bien disparar con esta arma pasé no era tan manco pero luego verdad que con quest madre mía no sé aquí elijo mi personaje y estamos hay una cuenta atrás aquí abajo que va a empezar ya en teoría y está puesto el modo de reabastecer el relevo venga vamos al lío aquí salimos es que tengo la sensación de que en quest 1 hasta andaba pedazos os lo digo de verdad yo creo que por eso mato menos se nota la potencia extra de quest 2 en este caso que se nota se nota que quest 1 le cuesta bastante yo lo he jugado muy poquito en quest 2 y a mí me iba muy muy fluido muy muy fluido si si no es que yo lo noté de pc que va super fluido hay mucha diferencia de potencia si 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 no pero he exagerado pues para un juego de juego cruzado perdón ahí por pues los de quest 1 van a tener desventaja este está puesto en dominación como veis me salen aquí tres puntos aquí veo los puntos del tiempo límite entonces tengo b y hay que tomar ahí cd esto es lo típico y aquí viene este que me va a matar bueno lo he dejado tocar bueno esto es lo típico espera hasta el respaldo me he puesto a leer el chat comenta hardlock que si que lo ve muy supercargado de cosas en el escenario como para que tire bien en quest 1 y si y probablemente para quest 1 a este juego se le quede un poquito grande o sea se nota aparte que ves cada serrucha aquí de la no di julio julio una una de las habilidades que tengo bueno habla julio venga que te estoy cortando no pasa nada te estoy cortando yo a ti es que estamos julio tu turno venga habla ahora o calla para siempre además de las diferencias en fluidez también hay diferencia gráfica entre quest 1 y quest 2 o sea en plan detalle del escenario o textura david vete arrastrando el juego por el salón vistazo si puedes buf acabo de apagar las quest os cuento yo lo que estoy viendo ahora de quest 1 de ramón lo veo todo mucho más poligonal con lo cual si que habrá diferencia en gráfica entre quest 1 y quest 2 aparte de fluidez y entre quest y pc o sea que juguemos en quest 2 pues hombre juguemos en quest 2 o en pc si no te queda más remedio que jugar este si que tiene lo de la nube yo estuve jugando en pc y lo que avancé en pc lo tenía luego en quest 1 que eso está bien tengo este objeto que es como una bomba que la tiras y te sirve para para meterte dentro y que el enemigo no te vea para ti tampoco ves mucho pero bueno es como me ha pasado a mí en las naves espaciales que digo con los asteroides ¿no? sí 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 estamos tomando a por lo que tenga el juego cruzado en la nube está muy guay porque si un día te apetece más jugar a los gráficos a tope te pones a configurar que es un poco más coñado pero juegas a todo y luego si otro día te has llevado las quest a casa de un amigo y sigues con la partida de tu pc o a la casa del pueblo el fin de semana o estas cosas eso está muy bien eso está muy bien tengo una habilidad que pone esta cosa que veis aquí amarilla que supuestamente te afecta la velocidad de las balas creo recordar esta cacharro que puesto aquí o sea afecta más rápido las balas o algo así sí sí como si no fuesen rápidas las balas ya se la queda ahí en un madre mía por eso yo la pega que le pongo ahí si si el juego tiene una semana acordaros y hay bastante bueno siempre encuentro partidas rápido siempre con gente en inglés por lo menos lo que yo he probado cuando estás corriendo tus manos también se están moviendo solas como que como que estás sí 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 y no puedes ni apuntar supongo que está hecho para que no abuses de correr ¿no? pero jope mira acabamos de perder vamos a ver a ver si cargo otro tipo de modo aquí eso me sacaría de la inmersión igual que lo de que se mueva la mano sola para cargar lo de que cuando estés corriendo no sé podrían haberlo hecho de otra forma en plan que te obliguen a mover las manos para correr y haces el gesto para que sea más inmersivo como hay algunos juegos que para correr tienes que mover las manos o que suelte el cargador y te lo lleve a la cintura como hacen otros juegos ¿no? no sé si no sé si lo hemos dicho que cuesta pues 29,99 30 eurillos compra cruzada pues RIF y en Steam y en Steam también pero yo en Steam no hay compra cruzada esto es importante decirlo porque hay gente cuando decimos compra cruzada PC Quest la gente dice ah con Steam no no claro con PC RIF Steam va aparte te compras un juego en Steam y no te regalan el de Quest ni viceversa son tiendas de empresas diferentes estoy probando a ver si me meten el modo de juego del de la bola porque me está gustando lo que voy a hacer a ver yo ahí si que me muevo el brazo para correr yo yo os digo que estos juegos cooperativos multijugador de disparos no son lo mío no son lo mío pero pero tiene muy bien tiene está bien hecho y si si hay juego si si que hay juego cruzado entre plataformas es decir los de Steam pueden jugar con Quest Rift con Quest si eso si que lo están preguntando el boxeador este es un chetazo ese que es el brazo si que pega un puñetazo y te machaca de todo tiene una habilidad que pone cosas en el suelo y hace que vayan más lento entonces no puedes subir y te enganchas a ver lo que son las mecánicas de disparos también o sea cumple o sea Impulse Gear sabes lo que hace con Farpoint detrás o sea que el disparo el gunplay que se llama está bien hecho el juego es adictivo si te mola el rollo este de ir desbloqueando personajes con los modos de juego o sea yo lo veo bien ya no es tan frenético como por ejemplo Hyperdash o ni tan serio o arcade por así decirlo como la gran duda el ¿cómo se llama? el que tipo Call of Duty el que probaste tú conmigo Julio ¿cómo se llama? ah sí el Contractors el Contractors contractors estáis citando un montón de juegos multijugador de realidad virtual y la gran duda es ¿hay público para tantos juegos multijugador? Onward Contractors no hay mucho pero sí todos tienen su público sí, sí no, no este es uno más por ejemplo siempre hay hay bastante gente y yo que sé en Contractors también también hay entras siempre y siempre puedes encontrar una partida y es el que está ahora de moda varios comentarios en el chat diciendo que 30 euros lo ven un poquito caro que por 20 sí que se lo comprarían y que no sé y que y por qué no las desarrolladoras tienen en cuenta que si quieres que un multijugador triunfe ponerlo a un precio más barato más asequible es un poco lo que hicieron Resolution Games con Blaston ponerlo a 10 eurillos cuando el resto de sus juegos suelen costar 15 o 20 pues la verdad es que son la verdad es que son barreras psicológicas estás acostumbrado a juegos de 15 euros de 20 de 24 con 99 en Oculus y de repente ya llegar a los 30 es como que escuece un poquito más como que te lo piensas el médico está aquí no sé por qué pero he probado tres veces y siempre es el modo este de rebastecer pero el otro modo de la bola va más en grupo con la gente entonces utilizando las habilidades combinándolas de curarte ¿sabes? del brawler sus puñetazos y demás lo que os decía los escenarios a veces tienen estas cosillas que le das y te subes escenarios también tiene variados estás aquí en un planeta lleno de hongos de setas pero hay una factor hay cuatro mapas para los tres modos de juego hombre eso es lo típico que a este juego le tendrán que ir añadiendo contenido modos de jugador temporadas yo este juego de jugarlo los juegos PC vamos pues como van pues no sé depende como he dicho ya algún día me apetecería en PC y otro día probablemente me apetecería directamente ponerme West y olvidarme de todo y ya ponerme a jugar una cosa que normalmente no se prueba ¿qué pasa si te pones a la de una pared y te mueves físicamente? ah bueno esto es concreto la traviesa y se pone negro que yo prefiero eso realmente puedes hacer trampa bueno se pone negro no ves eso sí no tiene colisiones no lo he dicho es que no tiene colisiones no tiene colisiones no lo he dicho tampoco eso puedes hacer trampa si te pones en una pared te escondes te metes en un y sales por el otro lado eso esos ganchos para subir rápidamente a la parte más vertical el combate también subirte por aquí este que se cree que está aquí confiado estaría hubiera estado guay si hubiesen puesto una mecánica tipo windland que hemos visto que a bueno es un poquito bueno un poquito hasta la has dejado ahí hecha polvo por dios esto es agresión sexista te vamos a denunciar mirad mirad voy a voy a señalar un segundo del nipper que estaba todo el rato por el mismo te vamos a dejar jugar aunque ya llevemos bueno no una horita porque hemos empezado tarde no no que sigues que sigues porque el juego el juego de julio ya aviso que no lo vamos a poder ver a jugar si lo pones la vista de los tres en el centro se puede ver y me ha gustado la vista para que más o menos se vean verificados venga pues lo intentamos le dejamos jugar le dejamos jugar un ratito más a ramón y luego lo intentamos una cosa veis que este es francotirador y la habilidad de este cuando le doy al botón me ha hecho me han desaparecido brazos me ha hecho invisible es una habilidad que tengo y las armas se ven así o sea eres francotirador francotirador e invisible o sea eres mortal de necesidad joder vamos molaría que si te mueves te vea un poco ahí como algo moviéndose joder julio siempre quiere algo más algo una mejor alguna cosilla dame algo algo que aumente la extracción en el coma que no se lo paga Natalia y ya está pero bueno a ver dentro de cada vez que es mejor sacar el juego así en juez que no sacarlo hombre mejor sacarlo así a ver siempre es mejor sacarlo y bueno que jueguen los que tienen quest 1 contra gente que tiene quest 1 y estarán en igualdad de condiciones se hacen igual viene bien porque cuando empiecen a jugar en quest 1 y vean que los de quest 2 te ganan digan mira me tendré que comprar el puesto y entonces se gastarán más dinero en el facebook pues si quieres que a mí vamos con julio pues a ver voy a la parte venga voy a aquí vamos aquí a la parte central ahora supongo que estamos supongo que estamos supongo que estamos viendo tu escritorio con mil cosas venga estoy jugando con los con las maracas porque al principio lo probé con los mandos los knuckles pero uy tengo las manos otra vez pero las manos ahora mismo más o menos coinciden por donde tengo los mandos pero con los knuckles en vez de salir aquí pues me salía la mano aquí y era muy raro parecía que llevaba extensiones en los lados vale pues vamos a jugar ahí en modo estrecho a lo que has comentado no es un juego en sí es una experiencia sentencet sentence vr en la que somos un verdugo que se tiene que enfrentar pues a distintos retos morales yo no sé si has jugado lo suficiente julio para haberte enfrentado ya algún dilema moral que te haya dado cosilla tener que que cortar la cabeza algún reo vamos a ver qué lindas que nos presentan y a ver cómo reacciono porque la verdad es que solo lo he probado comprobado que funciona y poco más ya como podéis ver puedo elegir el color de mis manos una cosa que me parece absolutamente innecesaria porque bueno oye unos guantes bueno una pregunta tienes configurado lo de la pose de las manos para que te salga como tienes las manos de verdad vale si ahora mismo no te vemos si veis esta opción que pone hands in out si le doy me va rondando la mano lo veis si porque en vez de detectar directamente los mandos que usas te coge una pose y no concuerda con si tienes las manos tú puestas hacia abajo o hacia arriba si supongo que todavía le requiere más desarrollo de juego a ver este es el primer puzzle este yo digo que esto lo ha hecho esto lo ha hecho solo una persona Samuel Gordon es decir no es un estudio ni 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 y está pensando vale este viernes mira si choco con la mesa tiene tiene cobrar las manos no pero la espalda si si colisiones tiene es decir si tiene colisiones sale sale mañana pero sigue estando una demo disponible aunque se haya acabado el festival de steam de demos de este juego hay una demo disponible bueno te digo juego por llamarlo de alguna manera eh si porque va a ser una hora o así de duración lo que ahí habrá no sé si es cinco casos o algo así comentaba el desarrollador cinco casos me refiero de que tengas que 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 bueno Julio hay varias situaciones en las que te vas a encontrar a ver queremos queremos sangre movimiento suave movimiento suave que funciona todo menos suave la verdad es que ni siquiera entiendo como como funciona quizás soy experto la persona más experta en locomoción que queremos queremos que queremos que cortes una cabeza déjate los menú ya gánate gánate el sueldo mira falta alguien falta alguien que ponga para ir los juegos falta Oscar pues mira si estuviera Oscar diría ya me estáis haciendo trabajar en este caso de verdugo que es una profesión muy honorable pero una pero una profesión así que a Julio hoy le estamos haciendo trabajar como verdugo pero es un trabajo esto está curioso que no sé si lo ves tienes que firmar tu contrato ah mira mira firma firma si si firma 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 tu contrato firma ya has leído ya has leído la letra pequeña y la letra oye mira oye oye Julio mira 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 Julio muy bien y le puedo tirar genial me está contando todo el dilema me está mi tarea la que tengo que hacer que básicamente lo que me está diciendo es que yo creo que este juego si estuviera si estuviera en español en nuestro caso ayudaría mucho más a meterse en la situación ahora mismo está solo en inglés en inglés y sin subtítulos ¿no? así no sé qué dilema te va a entrar yo no sé Julio si ese es tu jefe si ese es tu jefe te quedan tres telediarios en esta profesión pasa una cosa muy rara si le doy a pausa se cambia la pose y cuando lo despausas continúa por donde está mirando entonces hace una cosa ahí un poco mira que os gusta hacer cosas en las que el desarrollador no ha pensado ay mira puedo coger los demás objetos bueno son las calaveras por lo visto si son las más haría esto también un cuchillito algunos objetos sí y otros no y relacionan físicamente más o menos porque los libros no la calavera ha rodado ahora no la vas a conseguir poner en su lugar te está contando te está contando en teoría de que va el tema ¿no? sí me está contando básicamente pues que tengo pues sí que tarda en contarte cosas ¿no? me imagino que la narrativa será ya te está cargando la narrativa será importante para que luego tengas realmente un dilema moral o no te tendrá que explicar pues la situación del preso del reo ¿no? pues sí ahora mismo tenemos un dilema vamos en fin en verdad me está contando que es como que me está culpando a mí de lo que tengo que hacer me dice que él solo le tengo que hacer caso a él y que soy su su mano básicamente él me tiene que decir la mano de la justicia en todo entonces yo firmo y con lo que firmo pues básicamente es que es mi trabajo y que estoy contratado me hace me hace convencerme de que lo que estoy haciendo no es malo porque yo soy las manos de alguien no soy su no elijo matar realmente y creo que se me ha bloqueado algo ¿verdad? pues está ahí está ahí esperando esperando no, no ya va no va pero para hacer que sea que tiene joder es que se entiende a encontrar un error pues Julio no vamos a ir dejando que vaya la gente que vaya la gente votando a ver yo probé la demo en el festival ¿vale? Julio lo tiene ya la versión completa pero eso es una hora pero más o menos lo mismo y lo que es la demo o sea la mecánica de cortar la cabeza tienes que hacer el gesto limpio para para darle en el cuello y con potencia ¿no? para que ruede bien porque te puntúan te puntúan y te despiden si lo haces mal y cosas así o sea que y bueno incluso puedes con la espada matar al público porque la espada es larga yo proveo las cosas le puedes cortar la cabeza a tu jefe lógicamente también y tienes soldados que te vigilan quiero eso yo quiero eso yo entré en el juego y primero maté a la jefe y luego maté a todo lo que pude hasta que me sacaron de ahí bueno de hecho la demos curiosa la demos curiosa de cuando acaba os la podéis bajar te dice cuánta gente se ha revelado o sea ha matado al jefe y tal o cuánta gente ha acatado las órdenes ¿no? pero bueno ya os digo es curioso sobre todo si estuviera en español para meterte más ahí en español ya sabéis que en inglés pues lo que tiene pero bueno es curioso es curioso una iniciativa así diferente y ya os digo que va a costar 6 euros 6 eurillos por 6 eurillos por 6 eurillos a lo mejor hasta se lleva algún voto de momento no la gente ya está votando en el chat está votando dos votos lleva Blaston también hay gente que vota por Larsenauts mira bueno nos ha sorprendido a medias porque ha votado a un juego que ha jugado estuve el otro día jugando de primeras que no había jugado hasta ahora y estuve más de una hora jugando y enganchado que se hace adictivo ahí el superarlo y tienes lo de la campaña que te va enseñando cómo va el juego y luego lo de los duelos no de jugar por internet que también es interesante el eternal el juego de naves tiene dos votos el mío el de Zedaket Capital Calzoncillos dice si le meten a todos los políticos en el juego para decapitar pago hasta 10 euros podría hacer un spin-off pues está hoy bueno un poquito un poquito la broma con el juego del verdugo pero está un poquito empatada la cosa entre Blaston Larsenauts el de naves tiene ahora otro voto aquí en el chat de sello CPR hola que tal sello y y y julio dicen que como desarrollador tienes que sacar un juego en el que nos podamos cargar a gente corrupta bueno aquí como está la cosa por favor por favor venga es normal es normal y el final eso potencia otro voto Hardlock voto para para Blaston a un precio además correcto actualmente a 7 euros en Steam 7 eurillos por Blaston o Blaston es una relación calidad-precio desde luego muy muy buena muy buena y creo que hasta aquí hemos llegado hoy ya sabéis que estamos aquí un poco en precario sin cabeceras sin música de entrada y salida así que también cortaremos a a lo bruto muchas gracias muchas gracias a Julio por enseñarnos en directo lo bien que funciona HP ay no que no es HP que es HTC Vive Vive Pro 2 con su maravilloso micrófono que se escucha perfecto perfecto también gracias gracias a Ramón por jugar con una reliquia ya que está en los museos de la OVR como es Ques 1 se me escapó se me escapó la oferta no había hecho ya de acuerdo ay gracias 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 a los que estáis ahí viéndonos a los que nos veréis perdón por no haber podido emitido ayer perdón por haber emitido hoy hay un poquito hoy en precario esto es así ya le iremos cogiendo el puntillo darnos una otra oportunidad volver con nosotros el domingo en la hora virtual que estaremos contándoos las noticias de la semana y por mi parte nada más pues un saludo Julio un saludo Ramón un saludo Ramón muchas gracias a todos y eso que animo Gaby a Gracias por ver el video.